Hola, mi nombre es David y hoy quería comentar con vosotros cuál es el papel que el marketing y la comunicación ocupan en la investigación y la innovación. Pero para ello me gustaría hablaros primero sobre el concepto de la investigación e innovación responsables, un concepto novedoso que en los últimos años ha tenido un gran auge a nivel internacional, pero sobre todo desde el ámbito europeo. Este concepto surge como una evolución del movimiento Ciencia y Sociedad que la Unión Europea ya incorporó en el programa Marco en 2001 destinado a la I+, D+, I y que finalmente pudo incluir como un elemento estratégico y fundamental en la pasada convocatoria Horizonte 2020 con el objetivo de acercar la ciencia a la ciudadanía y hacer partícipes a todos los actores de la sociedad. Muchos de vosotros os preguntaréis cómo conseguimos esta investigación e innovación responsable, pues la clave está en poner en el eje central a la comunicación y el diálogo. Por esta razón la Unión Europea desde hace años lleva destinando parte de la financiación de sus proyectos a la difusión de los mismos. En este sentido, en Bioazul vemos que este modelo ayuda a entender la ciencia desde una forma más abierta y participativa. Por esta razón, desde hace años en Bioazul trabajamos en la difusión de nuestros proyectos. ¿Cómo? Pues diseñando estrategias de marketing y comunicación que nos permitan no sólo darle visibilidad a nuestros proyectos, sino también acercar la ciencia a la sociedad y que ésta sea partícipe también de nuestros proyectos. Por este motivo, desde aquí queremos animar al resto de empresas, universidades o centros de investigación que apuesten por la difusión de la ciencia y que entre todos podamos contribuir a una sociedad mucho más sostenible.